Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Vámonos a más información ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alejandra Cuevas Morán, liberación inmediata, presa desde octubre del 2020 en la cárcel femenil de Santa Marta Catitla. A ella la acusan del supuesto homicidio doloso de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República. Además, la Corte canceló la orden de aprehensión contra Laura Morán Servín, madre de Cuevas Morán y pareja de Gertz Manero durante 52 años. La absolución de Cuevas y Morán es un duro golpe para Alejandro Gertz Manero, que durante siete años ha usado todos los recursos a su alcance para perseguirla por la muerte de su hermano. Y en 2020, cuando ya era titular de la Fiscalía General de la República, logró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentara la acusación por homicidio contra ella y su hija, lo que fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia Capitalino. La difusión el pasado 4 de marzo de llamadas entre Gertz y el subprocurador Juan Ramos, en las cuales el fiscal general afirmaba tener de su lado varios ministros. Al tiempo que daba lectura a proyectos de sentencias supuestamente confidenciales, obligó a la Corte a difundir un boletín reiterando su autonomía. Por unanimidad, el Pleno de la Corte anuló el auto de formal prisión contra Cuevas, dictado por la jueza 67 de lo penal de la Ciudad de México, Marcel Ángeles Arrieti, confirmado en febrero del año pasado por el juez en funciones, el magistrado Octavio Ceballos Orozco. Luego de tres horas de discusión en lo que resolvió absolver a su madre, Laura Morán, la Corte solo requirió media hora para eliminar la acusación contra Cuevas. Las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México tendrían que liberar a Cuevas de 68 años en cuanto recibieran la notificación de los resolutivos de la Corte. Y bueno, esto ya ocurrió, por cierto, también hoy salió de prisión. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su liberación, Alejandra Cuevas salió a Santa Marta, Catitla, donde estuvo presa desde octubre del 2020 por el supuesto misío doloso de Federico, hermano del fiscal Alejandro Gersmanero. Por unanimidad, el Pleno de la Corte le daba esta liberación. A su salida, Cuevas acusó a Alejandro Gersmanero, titular de la FGR, de fabricar un delito en su contra, cuyo plan era sepultarla para siempre en la cárcel. Tengo la certeza de que sin ustedes el Fiscal General de la República me hubiese sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable a mi familia y en mi vida, dijo. Agradeció al Poder Judicial el haber velado por sus derechos. Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí con el Poder Judicial de la Federación. Contó que su vida cambió durante su periodo en prisión y expresó que las mujeres han sido invisibles y que con la ayuda de todos también ellas pueden ser liberadas. Pues así está la situación, Javier, en un momento que pone totalmente en entredicho la honorabilidad, la legalidad, el trabajo también y el posible influyentismo del actual Fiscal General de la República, quien se encarga de encabezar la principal dependencia para procurar justicia en México, sobre todo el tema de recibir denuncias e investigar, pues ahora está quedando en esta situación tan comprometida. En un momento en el que parece que tampoco su relación con el presidente de la República, pues tampoco está en la mejor situación de su historia política. Bueno, en su historia le ha empezado a... Y afectando a dos adultos mayores, madre e hijas. Y bueno, aparte de este tema se ve envuelto en un escándalo con todas las propiedades que han comenzado a surgir de investigaciones periodísticas, no muy nuevas, algunas de ellas ya antiguas, donde pues le han encontrado bastantes propiedades, incluso en el extranjero, con triangulaciones de dinero que ha hecho a través de algunos fideicomisos que creó a través de la Universidad de las Américas, del cual él es accionista, parece ser que él es un hombre con mucho dinero, porque no se sabe si él venga de una familia con poder económico, pero lo que sí se ve y lo que se ha escuchado y lo que se escuchó en estos audios es el uso del poder para favorecer o para perjudicar a familiares políticos de él, quien fue la pareja de uno de sus hermanos, quien falleció y la está acusando de ser el responsable. Bueno, pues preocupante, ¿no?, porque aquí se verían envueltos no solamente Gers Manero, sino la autoridad judicial de la Ciudad de México y los jueces de la Ciudad de México, donde presuntamente pues validan algunas pruebas que se dice pudieran haber sido fabricadas, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando pues vuelta a este asunto. Qué bueno que se está haciendo y veremos cuál va a ser la continuación, no por la vía política, sino por la vía judicial, si efectivamente el Fiscal General de la República hizo abuso de sus atribuciones y eso tendrá que tener consecuencias necesariamente. Pues ya veremos, Javier. Por cierto, hoy calamó también justicia y ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en este mensaje. Milton, directo al presidente el llamado y quizá en meses atrás hubiera sido imposible, ¿no?, que esto ocurriera, pero pues parece que las cosas tienen también movilidad política, turbiedad política, ¿no? Hay movilidad y hay turbiedad política. Lo que comentabas, Javier, recuerda que entrando Gerard Manero, él intervino en la Universidad de las Américas, la UDLA. La UDLA. La UDLA, sí, y puso al jaguar a este chavo que era senador y que fue rector y después le tuvieron que dar para atrás al tema ese. Y ahí es lo que se presume, se infiere que desde ahí, desde las cuentas de la UDLA, se hizo algunas operaciones, creo que en el Universal sacaron esa... Armando Ríos Piter. Armando Ríos Piter, el jaguar, sí. Hicieron ese tipo de operaciones financieras. Tranzas, pues. Es correcto. ¿Qué ibas a decir? Es correcto. Trácalas. Pero bueno, al final del día, como bien comentas, Luis Alberto, el tema político está poniendo la agenda en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque también al fiscal se le fue cerrando el margen de operación y fue metiendo en problemas al presidente con diferentes tipos. La Universidad de Puebla, este caso que desde el 2015, 2016, que todavía no era fiscal, ¿no? Pero él demandó este tipo de situaciones. Y una de las implicadas era también Laura Cuevas, su suegra del gobernador Alfredo del Mazo. Entonces, hay un tema ahí medio raro, medio turbio, pero bueno, donde dice, infiere... Entonces, su hermano, pero su hermano no murió por homicidio, ¿no? No, no. No murió una enfermedad. Es decir, que lo habían descuidado. Sí, que lo descuido, sí es, por descuido. Y hace toda una telaraña legal para meter, para encarcelar tanto a la esposa, la concubina, como a la hija, como una de las hijas y otra más, que ahí entraba la suegra del gobernador del Mazo. Del Mazo. Entonces, ahí se fue configurando. Llega el de fiscal y le dan para adelante el caso, pero de volada. Entonces, en el 2020 creo que es detenida Alejandra. Alejandra Cuevas. Y la esposa, pues, era una señora ya de 96 años, pues, obviamente, no llevaba el proceso, pero desde su casa, ¿no? De modo que lo cuidaran. De modo que lo cuidaran, así es. Así es, entonces, pero, ¿qué fue lo que se fue generando a lo largo del día? El desgaste del fiscal con los problemas entre Julio Scherer y la hoy senadora y exministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Corte, donde se fue configurando esa perversión también del fiscal y cómo él fue queriendo poner contra la pared tanto a estas personas a jugar su papel, pero también enviar ciertas amenazas al presidente. ¿Cómo? Entonces, ¿no? A ver si nos puede recordar. A amenaza del presidente es decir que está investigando al hijo, al parecer, o a la familia. Que había ciertas investigaciones en la fiscalía que él lleva. A José Ramón. A José Ramón. Y no recuerdo si también a Pío. Al hermano. Al hermano. Entonces, quieras o no, ese tipo de situaciones, pues no se valen. Digo, no es que no se valgan, pero jugar tu margen de poder que tienes contra lo establecido y en política, pues esto le genera un problema muy grande al fiscal. Entonces, ¿qué pasó ahorita en la Suprema Corte de Justicia? Todos están jugando el boleto para ser ministro presidente. Entonces, nadie quería estar en el lugar incorrecto. Sí, y desde ahora deseo comunicar que quiero ser recibida por el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí, dijo al salir de prisión. Francisco. La verdad que este es un duro golpe para el fiscal general de la República, Fernando Neto. Y, desde luego, pues le regreso un poco de oxígeno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la intervención telefónica que se dio a conocer entre el subprocurador de la Fiscalía y el licenciado Gerst Manero, pues presumían a ellos, hasta con palabras altisonantes, pues de que ya tenían todo preparado para buscar una sentencia a favor precisamente de su cuñada, que es la que estaba presa, y pues todavía que involucraba a la suegra, por decir así, a la suegra de su hermano, pues una señora de 95 años, y él decía que cuando menos tenía cuatro magistrados... En la bolsa. En la bolsa. Que cuando se toma la anterior resolución, pues resulta que se demostró que efectivamente cuatro magistrados exactitos los tenían en la bolsa, y bueno, todavía hubo un fallo en contra de la ancianita de 95 años y de la esposa del hermano José Manero. Pero esto sube de tono, porque de repente, Julio Scherer dijo, en el semanario de su padre, pues simbró, proceso, simbra y dice, es hora de hablar, y en una portada que no tiene desperdicio, donde está flanqueado él por Gerst Manero, Scherer y Olga Sánchez Cordero, el rostro de los tres, el lenguaje corporal de los tres, es verdaderamente impactante, cuando todavía eran compañeros del gabinete. Esto abona porque el presidente dijo también recientemente que había tenido que prescindir de los servicios de Scherer y de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, porque traían muchas diferencias y no hacían su trabajo, y no le estaban dando resultados a él. Eso lo dijo posteriormente a cuando le dio una despedida, vamos a decir, de lujo, en la mañanera a Scherer, al cual llamó, que lo consideraba como su hermano. Como su hermano. Pero... Pero no le ha dado chamba. No, 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 efectivamente, no, pero sube de tono esto. Scherer detecta que Gerst Manero, junto con Sánchez Cordero, la, pues, Olga, la magistrada, pues, ya tristemente célebre, verdaderamente, que como secretaria de Gobernación, pues, le decían que era, pues, Olga Sánchez Cordero. Hoy senador, hoy presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Efectivamente, que, pues, es increíble cómo toda una trayectoria está terminando de esa manera. Le estaban armando un expediente a Scherer para involucrarlo por presuntos, este... Extorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Scherer, que sabe bastante, mucho, 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 de situaciones muy confidenciales de antes y ahora, del actual gobierno, dijo, no, pues, no me voy a callar. Sale, se pone a la defensiva y revela todo lo que ya conocemos, todo el escándalo, siempre respetando la figura del presidente López Obrador, a quien le manda decir en ese escrito de proceso, cuídese, esos dos son traidores. En eso estaba la situación, cuando comparece Gers Manero al Senado de la República y dice, me están espiando desde el gobierno. Sí. Ya sé quiénes son, dice, y pronto lo voy a revelar. Pero le agregó algo que ha de ver no caído muy bien allá en Palacio Nacional, cuando dijo, a mí es el Senado el único que me puede quitar. ¡Ah, caray! Y, pues, nosotros sabemos que eso, este, aparentemente... En la teoría, ¿no? En la teoría, en la teoría, aparentemente la Fiscalía es... Autónoma. Autónoma, independiente. Igual que la que te conté. Efectivamente, dijo al Carmelo, el 2 de abril, que en paz descanse. Y, pues, a partir de eso, pues, don Saldívar, ¿cómo se llama tú, Milton? Arturo Saldívar. Que ya se surco yendo y viniendo... A Palacio. A Palacio Nacional, porque ahí nomás cruza la calle... ¿Cómo se llama las... ¿Cómo se llama las... Pino Suárez a... ¿Ande? A Pino Suárez. Sí, pues, allá ya es más vendado, va a dar con la puerta... Dice que hasta tlayudas ya le han tocado ahí. No, 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 y tostaditas y todo eso. Las otras que ya no come, Ricardo. Memelas, tamales de chipilín, de chipilín, pues, va a dar un saldívar y yo sorpresa que una manera de tratar de quitarle un poco de fuego a esto, o le cayó el 20 al presidente del abuso que estaban cometiendo con las señoras, y ahora por unanimidad la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, ordena liberar inmediatamente a las dos damas. Fíjate lo que es perder la bendición presidencial en nuestro país. ¿Qué sigue? ¿Van a pedir este de su cabeza, de Jerfanero, seguramente muy pronto? ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto, Luis? Que todo ha cambiado. Pero ¿sabes qué? Como dijo el clásico, tengo miedo. Como decían allá en una tesorería de un municipio de otro estado y otro país. Ese era el de la Canaca, ¿no? Sí, que decían, ahora sí nos va a ir mejor, y siempre llegaba uno peor. Sí, efectivamente. Imagínate, no sabemos quién va a llegar. Ojalá que llegue, pues, alguien que realmente tenga trayectoria, ¿no? Ahí a la Fiscalía General de la República. Que hay algunos de carrera, por cierto, ahí, pero siempre llega un titular que no. Y habrá que ver en qué terminó uno de los exfiscales generales o exprocuradores, ¿no? Que luego se fue de embajador, luego fue ministro y terminó víctima de uno de estos escándalos también parecidos. Medina Mora, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a conclusiones, Javier. De triste memoria para Sinaloa, porque es el que estaba investigando. Vino acá a decir los avances del asesinato de Oscar Rivera. Y lo único que dijo es que tenía un retrato hablado. Fue lo único. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ahí conciendo el Procurador General de la República. Bueno, este escándalo necesariamente va a tener que tener alguna repercusión. Porque si los magistrados están aceptando que hay irregularidades en este proceso, pues, se tendrá que investigar si efectivamente hubo abuso de poder o actos de influyentismo por parte del Fiscal General de la República. Y también quiénes están involucrados en este tipo de desviaciones de la aplicación de la ley. Si lo que se quiere mandar un mensaje es que la aplicación debe ser correcta y exacta, bueno, pues, aquí se está demostrando que está aquí. En el caso de hermano de la... Familiares del hermano de Germán Ero, pues, fue una venganza de tipo personal. Personal. Usando todo el poder que tiene Germán Ero. Y además, pues, ahorita envuelto en escándalos con adquisiciones de residencias en el extranjero. Pero también involucrado, pues, con estas declaraciones que ha hecho Julio Scheller, el ex asesor jurídico de la presidencia, pues, donde dice que le estaban fabricando un expediente. Bueno, ¿cuántos casos? La pregunta es cuántos casos más están fabricados. Y estamos viendo que hay otros casos que están reviviendo de pasadas administraciones donde se dice que hay, pues, hubo fabricación de evidencias o eliminación de evidencias. Imagínate nada más, Javier. Milton, ¿tu conclusión? Pues, obviamente, esta cuestión lo alcanzó el destino a Germán Ero. El tema político se fue acelerando. Y, pues, obviamente, ahorita, en el gabinete, en la conversación nacional, pues, el horno no está para bollos. Y vuelvo a lo mismo de la Corte. La Corte se está jugando su papel en lo que viene el relevo de Arturo Saldívar, como dice Pancho, que hizo, 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 ¿cómo dice Pancho? Hizo surco de ahí de Pino Suárez a Palacio Nacional, pues, llegaba por instrumentos. Acuérdate que él se iba a reelegir y le dijeron que no vas para atrás. Entonces, todos los ministros están jugando su papel para ver si le cae, pues, ¿por qué? Porque todos traen boleto, ¿no? Como ya es una corte a modo, como es una corte la cual está jugando a favor del presidente, digo, que nuevas, pero hay una sección Pro 4T, o sea, que han militado en la Cuarta Transformación o en el proyecto del presidente, pues, saben que traen boleto para ser ministro de la Corte, cuatro años. Entonces, le va a tocar la parte de Andrés Manuel y la parte del sucesor. Entonces, esa es la jugada que traían. Entonces, los audios, como comentaba Francisco, develaron quién era quién. Entonces, cuando vuelven otra vez a tratar el caso ya por el ministro Ortiz Mena, este, nieto de don Antonio Ortiz Mena, pues, ya todos dijeron, va para atrás y que la liberen. ¿Por qué? Porque fue un caso que se mediatizó mucho, pero también se combinó mucho el tema Scherer, Orga Cordero y Hertz, y sobre todo, el enriquecimiento del fiscal. Entonces, ahorita ya el fiscal, pues, ha sentido el frío presidencial. También con el SNI, ¿no? Su problema con el SNI, ah, ya ves, o sea, creo que Guillermo Sheridan le sacó el plagio tal cual y dices, no manches, o sea, fue un plagio para un académico del SNI, o sea, no, eso no debería pasar. Hasta que pase. Hasta que pase, es correcto. ¿Cuál es la conclusión, Francisco? Pues, vamos a ver en qué termina esta historia. Hertz Manero ya advirtió desde el Senado que ya sabe quién le interceptó las llamadas y que a él nada más lo puede quitar el Senado. Un poco, no sé, infantil en su apreciación, Hertz Manero, porque ¿quién tiene el control de mayoría en el Senado? Es Morena. Y ahorita, Ricardo Monreal lo traen más molonqueado, ¿no? Que un chucho de la calle ahí que no tenga dueño y la verdad, pues, ya ni al chipilín lo invitan ni nada. Nachos. Este, para nada. Y ese frío, esas actitudes se sienten muy fuertes. En esos niveles, ya no es la misma. Toda la bendición. Efectivamente, y, pues, ahí yo creo que ni la senadora Sánchez Cordero podría hacer algo por Hertz Manero a la hora de intentar detenerlo. Entonces, no hay más que dos salidas, o les gana el jalón, el actual fiscal y él renuncia. No sé, puede negociar, no sé, que podría negociar. O la otra. O la otra. Pudiera darse el caso que también, que al lugar que, al igual que Julio Ocherer dijo, de repente, Germanero, diga, no soy mariachi, pero también canto. Y bolas. Y bolas. Entonces, parece que no, pero esto preocupó bastante y mucho al presidente López Obrador. Y tan le preocupó que hoy ya tuvimos el resultado. Y parece ser, todo indica, pues, que se está ya concluyendo, pues, un infame de abuso de poder de parte del fiscal. Porque él ya tenía años litigando este asunto. Y qué casualidad, que ya en el 2020 es cuando ya le hacen caso. Y, pues, tenían más de 500 y pico de días en prisión su excuñada. Y, pues, con arresto domiciliario, pues, la suegra de su finado esposo. Y al primero que contrató para defender el caso de su hermano, pues, fue al exfiscal de Hierro, Javier Cuello Trejo. Él mismo que agarró primero la defensa de Emilio Lozoya. Pero después, este, le dijo, ¿sabes qué? Así no, tú no me haces caso, le dijo Emilio Lozoya. Entonces, se retiró Cuello Trejo como abogado de Emilio Lozoya. Pero también parece ser que se retiró del caso, este, abiertamente del hermano de Germán Ero. Pero el vínculo a las relaciones entre ese nivel de abogados nunca se pierde. Es decir, a esta serie de Netflix, vamos a llamarle así, ¿no? Todavía le quedan varios capítulos que pueden impactar a la opinión pública y, desde luego, cimbrar a Palacio Nacional. Sí, pues, esa parte de la característica, ¿no?, lamentablemente, de este gobierno federal. Los principales problemas están adentro, en Morena, entre los morenistas. Lo mismo ocurre en los estatales, ¿no?, y en los municipales. Sinaloa, pues, es un ejemplo, ¿no?, de las diferencias que hay con los alcaldes en particular, que no son controlables. Nada más que aquí, pues, cada paso que dan, cada movimiento que dan, pues, son, como dicen, de peso pesado, ¿no? Y el impacto es totalmente, pues, muy grave, ¿no?, e irreversible en algunos casos. Nada más falta que al rato nos enteremos que alguno de estos personajes tuvo algo que ver en las filtraciones de la Casa Gris o de algunas otras cosas de los familiares del presidente. Que si esto no pasaba antes, alguien va a decir, es que no lo decían antes, también pasaba. En algunos gobiernos pristas que se agarraban entre gobernadores, que filtraban información, que se audiogrababan entre los panistas. Y, ah, hubo grandes clásicos de esas youtubazos que les llamaban al principio, ¿no? En fin. Así es. Nos vamos, Javier, 30 segundos. En el caso de la Casa Blanca. ¿Te acuerdas? Así es. Tremendo, ¿no? Las toallas de... Ah, de Martita. De Martita, que fue el primer golpe. No, y los hijos, ¿no? No, los hijos, pues, fue el primer golpe, como los exhibieron. Sí, pues así, pero yo me refiero a que también entre gente de los otros mismos gobiernos, también se pegaban sus golpes. No, sí, siempre ha habido. Entre secretario y secretario, los que querían ser presidenciales. Siempre ha habido disputas. Siempre ha habido, claro, siempre ha habido disputas dentro de los gabinetes federales, estatales y municipales. Pero ahora esa navaja limpia, ¿no? Abierta. Así es. Antes medio se escondían. No, abiertamente, Dios. Y a nivel estatal también el gobierno se inagó. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a la victoria. Milton, 30 segundos. Acuérdate de, mi gober precioso, eres el héroe de la película. Acuérdate. Sí, tremendo. Tremendísimo. Y en qué terminar. Ojo con eso. En la cárcel. En la cárcel. Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, 30 segundos. Es que siempre se decía, lo que pasa que no había redes, no había ese acceso a la información que se tenía, pero siempre se dijo. O antes, en la disputa por el poder presidencial, literalmente se mataban. O cómo terminó Obregón. O cómo terminó Madero. O cómo terminó Carranza. O cómo terminó Villa. Es decir, cosas que no nos enseñaron en la escuela. Zapata, únicamente nos lo ponían como los grandes próceres. Zapata. Zapata. Y, recientemente, Colosio. Entonces, se matan literalmente por el ejercicio del poder. Bueno, un hermano de un presidente en funciones, pues se sospecha que fue envenenado con la anuencia de... Maximino. De Maximino. En el caso de Raúl Salinas, que lo meten en la cárcel, un presidente privista. Entonces, sí, siempre se ha dicho, pero no había lo que tenemos hoy, el Partenón de Durazo, la colina del perro de López Portillo, la mansión aquella por allá por el lado del Estado de México, en la Mecameca, de Raúl Salinas, de las... Mendocinas. Las Mendocinas. Mendocinas, este, y así sucesivamente. Bueno, más recientemente, cuando publicó reforma, pues todas las propiedades del exgobernador con licencia de Campeche, Alito Moreno. Ah, sí. Y ahí sigue, impune, por cierto. A gusto. Pues hay que esperarnos a ver qué actitud real va a asumir cuando ya se someta a votación lo de la reforma energética. No acaba de decir públicamente que el PRI va en contra. Sí. ¿Sí? Nada más que cuando en el PRI su dirigente dice vamos en contra, significa que sí. Es al revés todo. Pero no. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos, agradeciendo el fuero su atención a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.